Sí, así es. Sabemos la importancia de este partido, sabemos que estamos jugando la calificación e independiente de todo tenemos que ganar. Creo que la equipe está siente esto, sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero nosotros estamos preparados para esto. Sí, así es, sirvió mucho, creo que fue un juego importante de preparación para nosotros, creo que jugamos bien, asimulamos lo que vamos a encontrar este sábado allá en Coliacán y nosotros estamos preparados para todo, creo que el equipo está más acoplado y sabemos que queremos. Primero pensar en calificar, calificar la liguilla y independientemente de lo que viene, nosotros, el pensamiento es ser campeón, entonces lo que nos toca tenemos que ganar. Bien, bien, está en el nivel que está muy bien, creo que la visión de todos se califican y está en la fiesta de la liguilla. Sí, bien o no, creo que es siempre bueno o no, unos que vienen para ayudar, creo que hablando de cambio de técnico, está importante para nosotros que lo que tiene que pasar, tiene que pasar en la cancha, independientemente de quien sale, de entrenador y quien entra, los jugadores son más culpables. Sí, así es, creo que fue importante, la semana fue muy buena, de trabajo, mucho trabajo y cerramos bien, creo que es la semana y esta semana de calificación.